Hola príncipes y princesas, soy Constanza Sweeney, directora y presidenta de Intercultural Fest. Hoy les voy a contar un cuento espectacular en colaboración del Museo de los Niños de Atlanta. El cuento se llama Rinrin Renancuajo, de Rafael Pombo. El autor nació en Bogotá en 1833, el 7 de noviembre. Le encantaba escribir ópera y poemas para niños. Vivió en los Estados Unidos por más de 20 años y se regresó a su tierra natal. Bueno, entonces empezamos. El Renancuajo Paseador, de Rafael Pombo. El hijo de rana, Rinrin Renancuajo, salió esta mañana muy tieso y muy majo, con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero encintado y chupa de boda. Muchacho, no salgas, le grita mamá, pero él hace un gesto y orando se va. Halló en el camino a un ratón vecino y le dijo, Amigo, venga usted conmigo. Visitemos juntos a Doña Ratona, que habrá francachela y habrá comelona. A poco llegaron y avanza el ratón. Estiras el cuello, coge el altavón. Da dos, tres golpes. Preguntan, ¿Quién es? Soy yo, Doña Ratona. Beso a usted sus pies. ¿Está usted en casa? Sí, señor, sí estoy, y celebro mucho verlos a ustedes hoy. Estaba en mi oficio hilando algodón, pero eso no importa, bienvenidos son. Se hicieron la venia, se dieron la mano, y dice Ratico que es más veterano. Mi amigo, el de verde, rabia de calor, démele una cerveza, hágamele el favor. Y en tanto que el pillo consume la jarra, mandó la señora a traer la guitarra. Y a Renacuajito le pide que cante, tonadas alegres, tonada elegante. Ay, de mil amores lo hiciera, señora, pero es imposible darle gusto ahora, que tengo el gaznate más seco que estopa, y me aprieta mucho esta nueva ropa. Lo siento, infinito, responde tía rata. Aflójese un poco, chaleco y corbata. Y yo, mientras tanto, les voy a cantar una cancioncita muy particular. Mas estando en esta brillante función de baile y cerveza, guitarra y canción, la gata y sus gatos saltan el umbral, y vuélvese aquello el juicio final. Doña gata vieja trinchó por la oreja al niño ratico maullándole, hola, y los niños gatos, a la vieja rata, uno por la pata y otro por la cola. Don Renacuajito, mirando este asalto, tomó su sombrero, dio un tremendo salto, y abriendo la puerta, con mano y narices, se fue dando a todos, noches muy felices. Y siguió saltando, tan alto y a prisa, que perdió el sombrero, rasgó la camisa, se coló en la boca de un pato trabón, y éste se lo embucha de un solo estirón. Y así concluyeron, uno, dos y tres, ratón y ratona, y el rata después. Los gatos comieron, y el pato cenó, y mamá ranita solita quedó. Bye bye!